Las estafas siguen afectando a los generaleños. Los delincuentes continúan aprovechando el exceso de confianza para dar sus golpes. A la población que estemos muy atentos a eso. Los estafadores son, digo yo, muy mañosos y logran inducir a la persona a caer en error. Y es que hemos visto profesionales, amas de casa y comerciantes que han caído en el engaño. Y les han sustraído de sus cuentas, pues en algunos casos no montos muy importantes, pero en otros sí, cantidades bastante grandes. Y uno cuando lee la denuncia o entrevista a la parte usuaria, ve que a veces es un poco más de cuidado. 100 denuncias por mes ligadas a estafas ingresan a la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial aquí en Pérez Celedón. Un elemento que llama la atención de las autoridades es que existen conversaciones que llegan a los 60 minutos de extensión. Cuando reciben la llamada y la persona va induciendo y vemos que son llamadas de a veces de hasta una hora con la persona. Y que es cuando aprovecha para ingresar las cuentas y sustrae el dinero y ya termina la llamada. Y es cuando hasta la persona en ese momento pues siente que ha sido estafada y va a hacer las consultas y ve que efectivamente hace falta dinero. La recomendación de los expertos es evitar compartir datos sensibles o contestar llamadas sospechosas. Pero hay varias modalidades de eso que hay que cuidarse, ¿verdad? Si vemos que me llama y me dice que tengo una transacción sospechosa o que me están queriendo hacer algo, es mejor ir directamente al banco, a la entidad bancaria que corresponda y hacer la consulta que es como tal. Pongo ejemplo, inclusive a mi hijo la semana pasada le llegó un link con un mensaje de texto al teléfono indicándole que la cuenta bancaria aparentemente está haciendo una transacción sospechosa y le daban un link para tal para que ingresara y revisar. Lógico que yo si ingreso ese link estoy como que dándole puerta abierta a estos antisociales para que ingresen a mi teléfono y puedan hacer lo que quieran. Las estafas son desde sumas pequeñas hasta varios millones de colones.